Perdóname, solo quisiera ver tu corazón y te vas Sin decirme nada, sin saber o por ti Y si te ames a mí sin ti es el poder Perdóname, solo quisiera ver tu corazón y te vas Ya te dices tu, pero no me llena el sueño No te vas, no te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas, no te vas Tengo tu pensamiento, hoy que guardo silencio Pero yo no aguanto y quisiera saber Solo hay más aguanto, si te vas a cantar Por favor, con él, y que mi corazón Me necesita de muerte, yo me siento y me siento Y no te vas, no te vas Tienes la razón, cabrón, mira yo el cuento rico Que va por ahí Me siento, sabrón, que he amigado Aunque estirando Y preguntándole a la vida Y se me hizo Y se me hizo Como yo te imagino Yo tengo sentimiento Y dime cómo aguantar Que se escuche todo el mundo Y me va Dime, dime nada Súchame un porqué Y dime la verdad Si fui el que fallé Ayúdame Yo lo hice Y me quedé Y te vas Sin decirme nada Sin saber o porqué Y dime la verdad Si fui el que fallé Ayúdame Solo mi siempre ¿Cómo que dice? Te vas Solo Del avec Lo hice Todos los Rangers Así Sonido Claro Él Todos los años Inc 토� описании Todos los años Estén Ya Entonces A Dieu